Bueno, avanza con la pelota el equipo Viene por Nicola, Nicola avanza por el sector izquierdo Va a desbordar, centro, la pelota rebota La sacan los hombres Liverpool Saca la pelota, viene para la contra Ahí Latino Termin, la pena pasar para que venga para el jugador Díaz Díaz salió para Cabrera Cabrera que está retrasado Abre por otro sector para que venga a buscarlo por ahí Leemos, leemos para Silva Silva con la pelota abrió para el jugador Martínez Avanza Martínez por el sector derecho Amigos amigos, van a dar tres cambios al equipo Torque Levantan centro, saca la pelota como pueden Cabrera, engancha Cabrera Le puede pegar al arco, le puede pegar, le pega al arco ¡Gol! 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 ¡Daniel Liverpool! ¡Michael Cabrera en el 9! ¡Ahí! ¡Aguantó la pelota! ¡Se dio media vuelta! ¡Definió como los dioses! ¡Liverpool ¡Liverpool 1! ¡Arquecero! ¡Michael Cabrera! ¡Golazo a la 9! Y apareció la primera emoción en Liverpool El gol del local Muy bien Cabrera Lo habíamos destacado Pivoteando muy bien Y qué bien que maniobró Esperó el momento justo El ángulo preciso Para rematar a gol Lo festeja toda la hinchada Y es merecido Gana Liverpool Por 1 a 0 Y va a lamentar Turralde Hacer los cambios En este momento Ahora van a entrar muy presionados Estos 3 jugadores Vamos a ver si les da el tiempo Para cambiar El marcador Y ahora veremos Qué ocurre En el resto del partido Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto bar Punto bar Punto 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 Punto